¡Hola amigos! Bienvenidos a MX Surf Yo tengo que cambiar las cosas de alguna manera A ver si sirve esto para cambiar Con que cambien dos o tres a mí me va Tengo que hacer cosas Estos vídeos son para Para la forma de evolucionar Es enseñar O dar ideas O ayudar Pero si los que saben se callan Porque hay muchos que saben Muchos saben, yo sé mucho de esto Yo sé mucho de lo otro Pero si te lo callas en tu casa ¿Qué quieres? Que se te aplauden No sirve de nada Entonces Ya os he hablado en otro vídeo Las claves para vender tablas de surf Que es Que tenga una Le dices que esta tabla O esta Tiene una buena remada Los tiros son fáciles Tiene buena flotabilidad Y... Es dura Existente Y puedes decirle también Que no lleva algún famosillo Y la vendes A cualquiera Todo el mundo quiere Que la tabla Haga por ti Lo que tú tienes que hacer Tú tienes que remar La tabla tiene buena remada Da igual que sea que tú Que tengas muñones Da igual que vayas así Da igual que tengas muñones La tabla tiene buena remada Y no necesitas brazos La tabla tiene buena flotabilidad Sigue comiendo como un cerdo Hasta los 200 kilos de peso Total la tabla flota La tabla es muy estable Lo cual Te lleva a pensar Que... Que no te vas a caer Tú ya probaste a hacer surf Y te caes Bueno pues con una que te digan Que es más estable Pues no te caes Ya Porque claro No es la tabla O sea no eres tú El que se aguante de pie Es la tabla Es como si me dices Que yo llevo unos tenis Y con estos tenis Me caigo Y pero con los Nike De 200 pavos Con esos voy más estable Ando mejor O sea Ahí estamos ¿No? Bueno pues hay una enfermedad ahora Que es el de la flotabilidad La enfermedad de la flotabilidad Y estamos viendo que Antes Pedían tablas Una tabla fina Serían Imagínate Uno Un Octavo Vamos a ver El medidor aquí Un octavo Serían tablas Que caben aquí Que caben aquí Finitas ¿Vale? Bien Esta es Dos Octavos Serían dos octavos ¿Vale? Estamos hablando De una tabla Que ya no es de las finitas De antes Ya tiene algo Ya es algo voluminoso ¿Vale? Dos Un octavo ¿Vale? La tabla ¿Qué tiene? Que Ah es esta pisada Ya tiene menos volumen No El alma no se va para abajo Entonces tú siempre puedes medir el alma Que es que cuando fue nueva Iba A la altura del alma Entonces tú siempre puedes pedir O sea Medir El grosor de una tabla Por un viaje que sea Te puedo decir Cuando fue nueva Que grosor tenía Y lo tendrás siempre Porque el alma no se va Eso es un dato importante Pero ahora la enfermedad es Que la gente dice No, yo no cojo olas Porque la tabla Tiene que ser más gorda Bueno Entonces ¿Qué? Empezaron a pedir tablas más gordas Bueno Si este es dos Un octavo Empezaron a pedir dos Cinco Octavos Dos cinco octavos Bien ¿Qué dices tú? Bueno Empezaron a decir Que Todas las tablas que pongan de grosor Imagínate Imagínate Vamos a poner Un seis Seis Por Veinte Por Dos Dos Cinco Octavos Nosotros estamos en medias americanas Aquí en España No nos empanamos de nada No nos enteramos de nada De cuántos centímetros Estos Y estos anchos Esto no nos empanamos de nada Aquí Nos enteramos de lo que nos dicen Entonces te dicen Una tabla estable Debe ser De veintiuno Veintidós Veintitrés De ancho Pero si eres un protillo Tiene que ser Dieciocho Diecinueve Ve Como mucho de veinte Entonces Nos establecen esas medidas Y nosotros Si tenemos problemas de estabilidad O sea que nos caemos Queremos tablas veintiuno Veintidós Veintitrés Resulta Que la estabilidad Depende del surfista No de la tabla Cien por cien Diez por ciento Acordaos Diez por ciento La tabla Noventa por ciento El surfista Vale Entonces Ahora dice No es que no cojo Olas Porque no doy remado Las olas Porque las remas Desde muy atrás Tu actitud en el agua No te permite coger olas Porque no remas No vas mucho al agua Entonces no tienes remada Tú No la tabla Entonces ¿Qué hacen? Para tener más remada Les han dicho Que tienen que tener Una tabla De dos Cinco octavos De grosor Más volumen Entonces Vino un listo Y dijo No, no Como Lo que pasó Es que Con las tablas De dos Cinco octavos La gente Sigue sin coger olas Pues le dijeron Que tiene que ser Dos Siete Octavos Que es más gorda Y cogerá El principiante De marras O el que no es tan principiante Y sigue sin coger olas O sea Le sigue costando la remada Pero el tío sigue yendo El fin de semana Solo Sigue yendo un día A la semana O un día al mes Y le sigue costando Y le sigue costando Con la nueva tabla Más gorda Le sigue costando Entonces viene Y dice Coño Tú lo que necesitas Es Tres pulgadas Tres un octavo Tres pulgadas De grosor Y va el tipo A la tercera tabla Con las mismas medidas Coge tres pulgadas De gordo Y sigue teniendo Problemas de remada Porque sigue yendo Una vez al mes Al agua Cabezones Ya ven que seamos cabezones O sea Ya te han enchufado Tres tablas Pero por qué Por timadores No Porque eres idiota Joder Es que eres idiota Todo el mundo Te está diciendo Tienes que ir más al agua Si no vas más al agua No te has remado bien Las olas No tienes remada Tú Tú Que eres el 90% Y no La tabla La tabla es el 10% Vale Si tú el 90% Haces lo que tienes que hacer La tabla te va a dar Un 6,6 Por 20 Por 2,5 octavos Ya es una tabla voluminosa Ya tienes una tabla Con grosor Y que flota Y que no tienes ningún problema Para coger hola No Es que voy al agua Y con un 6 Con un 6,3 O un 6,0 Y no cojo Olas Porque necesito más grosor Vale Pero si vas por olas pequeñitas Con mucho grosor que te pongas Tienes que remar un montón Y te tienes que poner muy fino de pie De pie Vale Y tienes que tener una altura Más o menos De 6,0 6,0 Esta parte es tu altura Esto es la anchura Al ponerte de pie Y esto es el grosor O sea Los kilos que tiene que hacerte flotar O sea La tabla tiene que hacer flotar Los kilos que le eches encima Si tú le echas un cerdo encima No te va a flotar Pero si le metes un escuchimichao Encima va a flotar Así que A la misma medida Un 2,5 Es voluminoso para un flaco Pero 2,5 No tiene volumen para un gordo Vale Pero si el flaco Al flaco Que le flota mucho 2,5 Solo va una vez Al mes al agua No va a tener remada Para tal Y que va a hacer Otra tabla más gorda Y que va a hacer Diciendo Que Yo he visto un evolutivo Que ponía Ponía ¿Dónde está? Ponía Que de grosor Por alto Ponía Que la tabla Tiene de grosor Bueno 6 Pero 6,6 Por 20 Por 3 Ahora Lo que tenía de grosor 3,5 3,5 Vamos a poner así 3,5 Claro Si ya llegamos A 3 pulgadas Y seguimos sin pillar olas Ahora están apareciendo Evolutivos Tablas evolutivas 6,6 De 3,5 De 3,5 Vamos a decir Para que se entierren 3,5 Cuando se den cuenta De que siguen sin pillar olas Van a pedir tablas De 3,8 Y cuando no pillan tablas O sea Siguen igual Van a decir Que esta tabla Tiene 4 pulgadas Y así como El iPhone 1 El iPhone 2 El iPhone 3 El iPhone 4 El iPhone 5 El iPhone 6 Y seguimos siendo Nosotros los culpables De no pillar olas Pero ¿Cuánto es de real eso? Pero ¿Cuánto es de real eso? Los voy a enseñar Tú coges un foan Este Lo mido De grosor el foan Tengo que hacer una tabla De 3,5 Y me dan este foan O pongo Bien Pues el foan No llega a 3 pulgadas No sé si se ve No llega A 3 Perdón Así No llega A 3 1 octavos No llega No llega Es como mucho 2,7 octavos O 2,8 octavos No llega Así Y aún tengo que quitarle la piel Y ponerme a xepear O sea Que esta tabla Este foan Jamás va a tener 3 pulgadas Para decir Que hay una tabla De 3,5 Pero es que yo cojo Este 7 pies Y le mido Lo mido Y ¿Sabéis cuánto tiene? Exactamente Exactamente tiene 3 3 pulgadas 3,1 octavos De gordo Un 7 pies Un 7,10 Un loboan Tiene 3 y poco más O sea Que para hacerte un evolutivo O una tabla De 3,5 Voy a necesitar 4 o 5 pulgadas De grosor Y no tengo foans No hay foans Tan gordos Que yo sepa No he visto Un foan Más allá O sea De 4 o 5 pulgadas De gordo No lo hay En poliuretano Si entonces Yo cuando veo Un evolutivo De poliuretano Que pone 3,5 octavos Eso es mentira Es otro engaño En las medidas Para hacerte El iPhone 1 El iPhone 2 El iPhone 3 Si tú llevamos Una tabla Que con un grosor De 2 pulgadas 2,1 medio Por ejemplo Y no Es que no No doy remado Te voy a decir Tu monitor Necesitas más volumen Y te van a meter 3 Una de 3 pulgadas Una de 3 pulgadas Que es mentira Porque el foan Ya es 3 pulgadas Si lo tengo que shapear Va a ser menos de 3 Lo más gordo Que se consigue A día de hoy Para un evolutivo Son 2,7 octavos Como mucho Sin tocarle mucho Es otra mentira Es como vender Los iPhone 1 El iPhone 2 El iPhone 3 El iPhone 4 Esta medida está mal Si veis Tablas evolutivas Puede haber tablones De 3 pulgadas O de 3 con algo pulgadas Puede haberlos Pero no es lo normal Yo no he visto Foans De más allá De 3 pulgadas En tablas cortas Y hablo Tabla corta Tabla evolutiva Y hasta un Malibu 7,10 Que tengo aquí El foan Es de 3 pulgadas El foan De un 7,10 Dime tú Si te dan una tabla Como esta O un evolutivo Que te pone 3,5 De que foan salió De un padel Que tampoco es De más de 3,5 En poliuretano En corcho Si En el corcho Puedes coger grosores Que te dé la gana Pero es que En poliuretano No se fabrica Mucho más allá De 3,5 No hay De 4 pulgadas Y aunque hubiera De 4 pulgadas Cuando los rebajes Te puede quedar Por ahí En 3 y pico Pero es que no lo hay Así que si veis Tablas evolutivas Más allá Que lleguen a 3 pulgadas Eso es mentira Eso es para engañarte Y que pienses Que la tabla Es más gruesa Y tiene más frotabilidad Es mentira Y si te empiezan A vender tablas Con grosores De 2 2 y pico 2 no se que 2 no se cuanto 3 3 no se que 3 no se cuanto Es como el iphone 1 2 y 3 y 4 Es para vendernos la moto Y esto está saliendo ya Esto está saliendo Ya está en la calle Ya estoy viendo evolutivos De 3 y pico 3,5 De 3,5 Ni el foan Tiene 3,5 Ni el foan Tiene 3 No lo tiene 3,5 El foan no lo tiene 3 Puede ser Con la piel Pero cuando quites la piel Ya no tiene 3 Es mentira Mentira Otro timo más Ya veréis Yo lo anuncio Para que se sepa Y no aceptéis Otra mentira Que nos están enchufando La verdad Que se preocupan mucho De enchufarnos mentiras Y reírse a los principiantes En vez de hacer las tablas De buena calidad Calidad de materiales Digo De buena calidad No es la marca Es la actitud A la hora de comprar Los materiales Que tienen que ser Buenos Que suelen ser caros Y no le interesa A ningún empresario Y bueno Ahí os queda No hay tablas De más allá De 3 pulgadas Evolutivas De 6,6 Por ejemplo Puede ser que os encontréis En 9 pies Pero de 6,6 No Esto Evolutivo 6 y pico Con más de 3 pulgadas Es mentira